¡Oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Su consello creo que lo que vimos es como a las 7 y 55. ¡Ven! A las 7 y 50 hay que devolverse a él. ¿8 y qué? A las 9, a las 9. Pinta, 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 que vamos al taller. Prende el direccional. Miren a los lados. ¡Dale, dale, dale! ¡Seguro, seguro! ¡Dale, Angie! ¡Que hoy y mañana vas a amanecer! ¡Para tu lagas!